Yo pensando en encontrarse una cartita de escribir Yo pensando en encontrarse una cartita de escribir Cálvite suerte que tengo, el casero ya se ha muerto Cálvite suerte que tengo, el casero ya se ha muerto Quisiera poner fin a este, cumplimiento de mi amor Quisiera poner fin a este, cumplimiento de mi amor Este final de llegarme, cuando tu regreses a mi Este final de llegarme, cuando tu regreses a mi Este final de llegarme, cuando tu regreses a mi Corazón mío, no llores, no llores ni te enamores No llores ni me abandone, corazón Corazón mío, no llores, no llores ni te enamores No llores ni me abandone, corazón Si el de ti no lo ha querido, corazón Si el de ti no lo ha querido, corazón Si el de ti no lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón Desvolver no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Desvolver no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque no me engañaste, corazón Si el de ti no lo ha querido, corazón Que yo a ti te pertenezca, corazón No puedo porque me engañaste, corazón